hola amigas que tal bienvenidos una vez más a este su día de un box y más cierto es el día de cambiando las almohadillas de una impresora epson l355 bueno este bueno vamos a ello no vamos a ello para esto ya saben necesitamos vamos a necesitar un destornillador de cruz dejen quito esto para que me vea mejor entonces destornillador de cruz ya saben que tenemos aquí nuestro destornillador de cruz uno de cruz como siempre quiera aquí está la impresora entonces a ver déjenme abajo abajo vamos a poner aquí el micrófono a la impresora no la parte de enfrente de esta sella aquí ponemos el cartucho de éste bueno el tanque vamos a levantarla y agarrar el cartucho para ponerla en vertical y como vieron este aquí en un lado aquí así lo pongan junto ahora de este lado aquí tiene el receptáculo que normalmente viene puesto así déjenme mover tanto la cámara porque tengo el tornillo entonces le quitan el tornillo eso es quitar el tornillo es muy 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 fácil quitan el tornillo y lo este quitan el tornillo mueven el receptáculo para el lado derecho y lo sacan entonces al momento de sacarlo va a venir con todas las esponjas todas las esponjas muy llenas de tinta en este caso aquí las pueden ver algunas ya que están así medio medio blanquitas aquí quedó blanquita y otras como oscuritas y otras no tanto lo que lo que tal vez les puedo recomendar es lavarlas pero 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 como que sea agua reciclada en este caso yo utilicé agua de la lavadora y si utilicé fácil como unos 60 litros o más y vean o sea no quedaron súper blancas pero ya quedaron más funcionales a a como estaban así que bueno vamos a a volver a poner todo esto tienen que quedar la forma en la que estaban si se acuerdan vamos a poner vamos a poner este chip este como estaría así que es chiquito entonces este va a este lado ahí está me pueden ir viendo el el orden estos son así esas tres cuatro o sea van a entrar prácticamente ahora sí que a presión pero también aquí ya vieron hasta aquí este y este va de un lado y este va del otro nada más vean cuál es el lado chiquito que que corresponde y se los ponen así y este otro y listo ¿no? ya se los pone tal vez no les vaya a quedar tan bien porque como los lavaron pero vean así quedan ¿no? aquí este huequito es donde donde cae la tinta y vean todavía me manchan pero bueno ahí está como pueden ver ahí unos si quedaron más blanquitos que otros entonces ¿qué es lo que pasa? aquí cae toda la tinta que no se usa y se va llenando y normalmente esto es ligero esto es ligerito pero cuando lo saqué tenía bastante peso ¿no? así que bueno vamos a a colocarlo espera, espera, espera déjate aquí está a ver tiene que entrar allí este ok ok es la base pero eso me choca de no ver vamos a apoyarnos con la lámpara porque ahí tiene una muesca tiene una muesca que aquí entra a ver si se las puede enseñar vean esa muesca que está ahí al centro del lado izquierdo lo están viendo ahí tiene que entrar ahí por esos hoyitos donde cae toda la tinta que no se usa así que bueno vamos a aliviar un poquito entonces este entra aquí no tiene otra muesca esta de acá ah sí también aquí tiene otra esta muesca de aquí esta que estoy señalando con el dedo ahí donde esta esta ahí también tiene aquí pues también hay que fijarnos para que entre ese y aquí porque no aquí ahí está y aquí ahí ese está allí aquí no hay otra muesca no ah ya es que o sea no está entrando porque estos hay que meterlos bien ok ok creo que lo que no está ya no se siente los dedos es que siente que se atora siente que se atora listo escucharon hizo clic y ya quedó nada más le ponemos el tornillo y bueno el el software para resetear las almohadillas se los voy a dejar aquí abajo pero es muy fácil de usar o sea nada más doble clic lo abre seleccionan su modelo en donde está conectado y ponen el la 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 el de reset lo buscan en inglés las almohadillas lo buscan en inglés es como está bajito ahora está bajando está bajito le dan reset reinician la máquina listo 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 ahora vamos a hacer una prueba de impresión buscamos el cable conectamos el cable ya saben aquí está siempre siempre está aquí no se les olvide dar vuelta a la a la cosita está ahí está la puntita la punta debe quedar hacia arriba para que pueda circular la tinta y conectamos el cable USB aquí siempre es un problema prenderla la impresora hay que buscar igual que que la mía la que tengo acá esa siempre ha sido un show ya está libre tuve que sacar unos cables para conectar y la apagué y la apagué el gatito siempre está siempre está allí y pues ya nada más vamos a a seleccionar una algo para imprimir vamos a que tal imprimimos una una fotito imprimimos una foto vamos a ver vamos a mandar a imprimir a nuestra novia vamos a mandarle a imprimir a ver que tal entonces no le damos al chico imprimir ya saben si quieren que salgan sus fotos de buena calidad pónganle en papel papel de presentación paper made paper made entonces ahí va la impresión bueno si mete el gato la mano pues no de verdad bueno y en lo que imprime les muestro el el software entonces para esto déjenme ver dónde lo deje ok ok entonces aquí el software es no lo ven así se llama adj or pedajus no entonces se abre el software déjenme algo más chiquito entonces seleccionan el modelo que es la L355 el gatito el gatito siempre está de chismoso entonces seleccionan ese le dan ok luego se van aquí particular ajustas modes lo que les decía se bajan este aquí donde dice waste ink path counter waste ink path counter aquí le dan le dan ok aquí por ejemplo le dan check ahorita quién sabe si funciona porque estoy usándola así ahí ya me mandó error aquí ya salió el error ahí está el error miren error pero bueno ahí está vean la impresión ya sale sale bien la impresión así que y no le terminó de imprimir ¿por qué? porque como mandé un un comando para la impresora y pues ya ahí salió vamos a darle check al comando y ahí está dice 2% de uso que bueno tenía 0% pero ok pues ya ya con eso sería todo ya saben el link se los dejo aquí abajo está muy largo este video no sé si lo vean completo pero bueno así es cambiar las almohadillas también pueden comprar unas almohadillas nuevas también pueden comprar unas almohadillas nuevas y ya no se ensucian hermanos que bueno así se van a ensuciar al sacarlas porque están muy muy sucias pero bueno este sería el video de ink waste como se llama waste ink path counter como resetearlo y así que vuelva a funcionar su impresora si ya saben si le salen líneas y todo eso pues le dan ya saben aquí en el en su software que trae la la impresora siempre denle en test de inyectores por ejemplo aquí ya sale este el test de inyectores imprimen la hoja si salen unos cortaditos pues le tienen que dar vamos a imprimirlo rápidamente para que lo vean no lo ven porque estoy yo aquí ok quiero la cámara pero no lo ven no ven la pantalla porque no lo ven la pantalla ahí está le dan clic derecho sobre el icono test de inyectores le dan en imprimir y ahí les dice no si limpiar o finalizar como que está en un estado de error impresor ah es que no no me he sacado del programa de este impresión a ver otra vez test de inyectores imprimir entonces ahí debería de imprimir quiero pues bueno no me imprimí ya se ven si me imprimí ¿qué tienen que hacer? apagar y prender el impresor no se puede imprimir si ya se no se la entonces volvemos a aprenderla test de inyectores si es la impresora no estoy equivocado de impresor a ver apagar y prender entonces ya salió entonces esto es lo que está aquí en la en la aquí en esa esquinita si se dan cuenta ahí el negro ahí le falta un pedacito no no es total lo vamos a darle pintear porque ahí ya le faltaba el negro que ese ahí el negrito ese negrito que saliera completo por lo tanto si ven ahí el amarillo pues casi se ve completo el magenta y el azul también se ven completos pues ahí ya no sale el ah yo quiero la cámara eso ahí está entonces ya le demos el botoncito a limpiar y ahí va limpiando es lo que odio de la cámara que no enfoca bien o sea estoy aquí moviéndome enfoca 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 o sea digo no tengo una computadora mala para que se tarde mucho en enfocar y eso entonces vamos a vamos a abrir el software de Logic la cámara el enfoque automático ahí está ahí está ya ven ya se enfoca ok entonces ahí está trabajando los empesores si se dan cuenta allí está ahí haciendo la limpieza eso hace que salga la tinta y porque creen que eran las almohadillas en esas almohadillas se saca toda la tinta que se está ahorita usando para la limpieza de los cabezales y bueno eso es el mantenimiento común que le deben de dar ya si la dejan de usar mucho tiempo y la quieren volver a usar y aunque con limpieza de cabezales no funcione ya si tienen que ir con un técnico para que tienen que sacar el cabezal le ponen una jeringa con alcohol isopropílico y a presión lo limpian porque lo limpian o muchos otros lo ponen en una tina de hidrosónica hidroacústica las tonterías así que bueno también funciona porque pasa con vibraciones con ultrasonido con ultrasonido pueden también destapar esas pero ahí está entonces ya acabó vamos a decirle que imprima el test otra vez entonces ya le decimos otra vez ahí que imprima quítate quítate gatito quítate gatito y ahora sí como pueden ver ya ya quedó bien ahora pues vamos a vamos a vamos a imprimir ahora sí la imagen que teníamos pero vamos a imprimirla por así que de buena de buena manera ¿no? como debió haber sido impresa entonces seleccionamos vamos a darle ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estás le doy archipo imprimir en este caso vamos a imprimirla con no no que sea carta sino que sea una fotografía japonesa listo gatito mientras díganme que les pareció este video un poco largo no sé espero que lo hayan disfrutado chicos ya saben dejen su like manita arriba compartir y a lo mejor corto unos pedazos para que no se tan es como eso de ¿cómo ponerlo? patita de catura entonces ahí está la imagen impresa correctamente enfócale cámara enfócale la cámara ¿y ahora que quiero que enfoques? no enfoques ¿cómo no? ahí está ahora sí ya un poco la cámara este es papel reciclado así que por eso tal vez se vea un poco la imagen un poco feita pero créanme se ve bastante bien imprimen bastante bien estos impresores bueno eso ha sido todo por hoy nos estaremos viendo en otro video ya saben soy su amigo superónico Josh nos vemos recalcula recalcula Gracias.